Hola, buenas tardes. Aquí les voy a enseñar los iniciales de la región normal. ¿Por qué se llama región normal? Porque que... Mejor yo me voy. Una hora después. Yo te elijo... Yo te elijo... Lo que sea esa cosa. Usa mordisco, ¿Juan? ¿Saben qué? Yo me voy. Ay, no, también el profesor se glitchó. Ya vale más... Ay, no, otra vez es gracio. Chingada madre. Ya, ya me voy y se ven pendejos. No, no, otra vez es gracio.